Neumología peruana, especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, este segmento de nuestro programa, donde se lo vamos a dedicar básicamente a la neumología y al aparato respiratorio. Como muchos, como casi todos ustedes saben, el aparato respiratorio no comienza en los pulmones, no comienza en la tráquea, comienza más arriba y comienza en las fosas nasales, que es parte muy importante, necesaria, para que el aire ingrese a los pulmones y pueda entregarse el oxígeno al resto de nuestros tejidos. Pero la parte superior del aparato respiratorio tiene sus enfermedades características y una de ellas, la más característica diría yo, se trata de la sinusitis. Hemos hablado siempre que el sufijo itis significa inflamación. Sinus viene de una palabra que se llamaba en realidad senos, que vienen a ser espacios vacíos. Para explicarnos bien de qué se trata la sinusitis y verlo de una manera global, general, hasta incluso los tratamientos, el día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Gómez Quiroz, que es otorrino, laringólogo, y el doctor Ricardo Sánchez, neumólogo. Además vamos a ver cuál es la relación entre el aparato respiratorio alto y el aparato respiratorio bajo. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Explíquenos, ¿qué es la sinusitis, por favor? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la cabeza, en el cráneo, tenemos unas cavidades huecas, que son los senos paranasales. Se llaman paranasales porque están alrededor de la nariz. Tienen muchas funciones, aligeran el peso, ayudan incluso para el tono de voz, pero estas cavidades huecas tienen unos drenajes. Estos drenajes a veces se obstruyen por una inflamación crónica, y al momento de obstruirse, se acumula el moco, y este moco es colonizado por bacterias, por gérmenes, y se genera una infección a este nivel. Esto vendría a ser la inflamación, o una infección, mejor dicho, de los senos paranasales, que es la sinusitis. De acuerdo, estos sitios deberían estar aereados y están ocupados, ¿no es cierto? Exacto. Y además están revestidos de una mucosa, un tejido mucoso especial, que de por sí segrega moquito, ¿no es cierto? O sea, es normal la segregación de moquito en ese tapiz que tienen estos senos paranasales. Exacto. Y ese moquito es constantemente drenado. El problema es cuando el drenaje se obstruye, se tapa, se va a acumular ese moco y las bacterias ahí empiezan a desarrollar. Están en su vacilón. Exacto. Perfecto. Muy bien. Ahora, esta es la parte inicial del tracto respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos la entrada, el problema de la entrada con un problema, va a afectar, de hecho, al resto del aparato respiratorio que se encuentra en la caja torácica. Sí, es cierto. La sinusitis puede producir molestias respiratorias inferiores porque al evitar por una inflamación crónica en la parte superior una buena ventilación nasal, generalmente el paciente tiende a respirar por la boca. Y al respirar por la boca puede producir inflamación en la vía respiratoria superior, o sea, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Y una consulta frecuente es bronquitis relacionada con la infección de senos paranasales. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esto lo acabamos de ver. Síntomas, síntomas. Por favor, doctor, ¿cuáles son los síntomas clásicos? Porque hay síntomas clásicos y otros síntomas que nos pueden confundir. ¿Cuáles son los síntomas? Y ya, los síntomas clásicos en la sinusitis. Vamos a encontrar un moquito, que es un moco verde, es un moco a veces con pus, que se llama purulento. El paciente refiere que hay un olor, hay un mal olor en el ambiente, cuando en verdad lo que está percibiendo es el olor desagradable de los senos paranasales. Vamos a tener que hay un dolor de cabeza, por lo general a nivel frontal. Vamos a tener que hay una presión facial. ¿Qué quiere decir? El paciente cuando se agacha siente que la cara pesa más. Exacto, es típico, típico, típico. Usted hace así, señora, y siente que se le van a salir los ojos, ¿no es cierto? Pero así, una cosa típica de la sinusitis. También vamos a tener que el paciente tiene una disminución del olfato o hasta pérdida del olfato, ¿no? La mucosidad a veces también cae hacia la parte de atrás, y es también cuando empieza a complicar otras áreas, ¿no? La parte neumológica, por ejemplo, ¿no? Le puede dar una tos crónica. Entonces, todos estos síntomas tienen que ver con una infección a este nivel. Muy bien. Esos son los síntomas clásicos. Ahora, existen otro tipo de síntomas, porque si una sinusitis se mantiene por mucho tiempo, puede producir, hemos visto alguna vez, hasta meningitis. O sea, casos graves, graves, que no se han manejado, porque la colonización bacteriana invade, pues, y no ha tenido tratamiento adecuado. El diagnóstico, doctor, por favor. Creo que estamos con otorrino. ¿Cómo se hace un diagnóstico de sinusitis? Yo creo que basado fundamentalmente en las imágenes. Sí, claro. Se combina, ¿no? Hay un diagnóstico clínico con los síntomas que mencioné hace un momento, pero también se puede corroborar o se pide ayuda de imágenes. En este caso, lo ideal es pedir una tomografía. Nos ayuda mucho más, por esto que la radiografía ya está en desuso. Pero hay una incidencia específica que nos ayudaba muchísimo, ¿no? La radiografía de Waters, que estaba con la boca abierta, ¿no? Pero sí se veían los senos paranasales, ¿no es cierto? O sea, porque lamentablemente en nuestro país no todas las instituciones cuentan con un tomógrafo, aunque debería ser de ley. Eso es submedicina cuando no se hace. Pero las radiografías también tienen su valor, ¿no? Tienen utilidad, sí. Pero si tenemos la posibilidad, tenemos el acceso a un tomógrafo, obviamente nos va a ayudar mucho más. Pero si no, también podemos hacernos el apoyo con la radiografía. Y también podemos hacer una endoscopía. Con una camarita que vamos a entrar hacia la nariz, vamos a encontrar cómo sale este moco puruleto, este moco infectado, hacia la cavidad nasal. Ok. Luego vamos a pasar a la siguiente, por favor, vamos a ver. Sinusitis es igual a rinitis alérgica. Y acá hay una cosa... Por favor, a usted se la toco de taquito. La recibo. Muchas veces hay una creencia de que el dolor de cabeza es únicamente por sinusitis. Y es más, el paciente muchas veces viene, tengo sinusitis crónica. Cuando en verdad lo que tiene es una rinitis alérgica. Y es por eso importante diferenciar. Ya explicamos lo que era la sinusitis, que es una infección, versus la rinitis, que es una inflamación. Que nos va a dar síntomas más alérgicos, como el estornudo, el moquito que es claro, nos puede dar estornudos que son constantes, la nariz tapada, la nariz tupida, versus los síntomas de la sinusitis, que es un cuadro mucho más tóxico. Puede haber incluso fiebre, el dolor de cabeza es más intenso, el moquito ya no es claro, sino es purulento. Hay este efecto del mal olor en el ambiente, que les explicaba hace un rato. Entonces, es por eso importante diferenciar. Ahora, una rinitis alérgica se puede convertir fácilmente en una sinusitis por la cantidad de líquido que hay, ¿no es cierto? Favorece a la obstrucción de los senos paranasales y se hinchan las mucosas a nivel de estos senos. Claro, el paso previo a una sinusitis puede ser una rinitis en muchos casos, o puede ser un resfrío mal curado. La rinitis alérgica de por sí es una inflamación. Y al inflamar, o estar inflamada la nariz, también se va a inflamar los senos paranasales y se inflama muchas veces el drenaje, el ducto, el conducto por donde sale el moco por una rinitis alérgica, que es el paso que llevó a que eso se inflame y que el moco quede atrapado, y ahí es donde empieza la sinusitis. Porque ese moco atrapado es el que es donde se favorece la colonización de las bacterias. Perfecto. Una más, por favor, veamos. Y nos dice, asma y sinusitis, E-R-E-A. Por favor, doctor. Sí. La sinusitis también puede producir broncoespasmo. Es una de las pocas infecciones de la vía respiratoria superior que puede producir tos, espectoración, sensación de falta de aire. Y recordar que la sinusitis, el tratamiento es definitivamente antibióticos. Pero para la parte inferior, generalmente son antiinflamatorios. No hemos visto una relación directa entre infección de senos paranasales y bronquitis infecciosa, que podría darse, pero no es tan frecuente. Y ahí hay que dar tratamientos con broncohidratadores, con desinflamantes en la vía aérea, aparte de un tratamiento antibiótico específico para la sinusitis. Ahí también colaboración entre especialidades, ¿no es cierto? Y esa es una cosa. E-R-E-A. Por favor, doctor. Es el síndrome de reflujo también, que puede ser un factor para hacer una sinusitis crónica. Entonces, eso podría complicar más el diagnóstico y el tratamiento. De acuerdo. Vamos a ver la última, por favor. Adelante. Acá viene un tema. ¿Cuándo se debe operar? Porque incluso hay pacientes que desarrollan pólipos mucosos a ese nivel, que son la causa del falso drenaje que no hace que pasen. Y también una sinusitis muy compleja, muy, digamos, espesa. Yo he visto antes, mis maestros incluso, que hacían por acá un drenaje. Es una cirugía, dicen, relativamente sencilla, pero podría parecer un poquito cruenta. Pero la sinusitis a veces se tiene que operar. Sí. El tema es que esta sinusitis muchas veces no es solo aguda. Llegamos a un cuadro crónico que a pesar del tratamiento, a pesar de haber controlado la infección con antibióticos, no podemos drenar esta mucosidad que está atrapada. Entonces, en estos casos nos apoyamos de la cirugía, que es una cirugía endoscópica. Con una camarita entramos y liberamos el orificio para que pueda salir... Drenar espontáneamente. Para que pueda drenarse. Incluso nosotros mismos lo aspiramos. Hacemos una limpieza de los senos. Muchas veces también hay, como usted decía, hay un cuadro de poliposis asociada. Y ese mismo pólipo también puede obstruir el drenaje. Entonces, es importante también retirar el pólipo para obtener viable el drenaje. Doctor, ¿es por vía nasal este procedimiento? Sí, exacto. ¿Es por la nariz? Exacto. El abordaje se hace dentro de la nariz con pequeñas cámaras que se llaman endoscopios. ¿Y esto requiere anestesia general? ¿Requiere algún tipo de preparación especial? Sí. Esta es una cirugía que se hace en quirófano con anestesia general. La preparación regular para cualquier paciente. De un preoperatorio y una anticipación al momento de ser operado. Perfecto. Ya lo sabe, señor. Hay distintas causas, distintos problemas que pueden generar complicaciones neumológicas. No necesariamente viniendo de los pulmones. También la entrada a la vía aérea, la nariz, la laringe, la faringe, pueden ser la causa de complicaciones respiratorias serias. Muchísimas gracias a nuestros amigos, al Doctor Ricardo Sánchez, al Doctor Cristian Gómez Quirós, en sus distintas especialidades, por habernos aclarado este tema tan importante, porque se viene el cambio de clima y, ojo, aumenta la sinusitis. Muchísimas gracias. Continuamos con más.